Hola amigas, amigos nuestros, bienvenidos, bienvenidas una vez más, a donde quiera que seas un fuerte abrazo, mira, este es un video especialmente para felicitar en su sexto aniversario a mis grandes amigos de Zulneros en las calles de México, sí señor, un fuerte abrazo de sus amigos de Discomóvil Gaitán, los gemelos fantásticos, Pablo Figueroa, el señor Pepe Mix, Angelito Jiménez, Peter Parker fuerte abrazo para ustedes que sigan cumpliendo muchos años más, bendiciones amigos y recuerda come frutas y verduras y mucha agüita para que haga digestión, no, para que resbale, exacto este es un saludo muy especial para Zulneros en las calles de México, de sus amigos de Discomóvil Gaitán, sexto aniversario, sí señor, pásenla súper chévere, y chévere que chévere, bendiciones, ánimo